Bueno, bueno, a todos y todas, muy buenas noches. El colectivo de las cinco líneas, pues esta es nuestra cuarta sesión y pues tenemos un invitado súper, súper, súper amable, súper buena onda. No sé, esta vaina se invadió de paisas. Realmente en Medellín y en todas estas tierras paisas hay bastante movimiento de música interesante. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial que hace parte del colectivo, de nuestro colectivo. Resulta, y les cuento así, ya son de chisme, que el colectivo arrancó con una idea de un par de ñoños. Entonces, Jairito, Jairito, que es el chico que siempre está en el backstage, ahorita se los muestro en el celular, siempre es un man. Con él yo estudié la carrera de música en la Universidad Pedagógica Nacional y con él y otro compañero llamado Ricardo Parra, tremendo guitarrista, compositor, arreglista de folcloreta, pues hicimos un grupo esto, nosotros somos guitarristas y empezábamos y montábamos repertorios así, re ñoños. Y resulta que por la cuarentena y uno como estresado y como, ay, quiero aprender, quiero dejar de estar enseñando todo el día, aprender, compartir conocimientos, ya que esto lo ofrece la virtualidad, pues entonces hablé con Jairito y con el bandolista del triunfo donde toco, único triunfo en Poea. Y empezamos un proyecto, pues como a puerta cerrada, por decirlo así, a sesión cerrada, en donde empezamos a invitar a diferentes músicos. Y lo que hicimos primero fue, cada uno de nosotros iba haciendo como una ponencia, un tema, y íbamos a generar espacios de discusión. El espacio siempre apareció con la idea de poder compartir el conocimiento, pues porque nadie tiene la misma experiencia que tiene cada persona. Entonces nadie tiene la misma comprensión, ni las mismas experiencias, ni las mismas situaciones de vida que lo han llevado a resolver diferentes situaciones musicales, y eso es lo que realmente nos pareció interesante. Después llegó Willy Posada, que es nuestro gran invitado del día de hoy, en donde él se unió a este proyecto, pues siendo parte fundamental y terminó siendo, pues, una de las mentes así, que se va craneando estratégicamente todo. Cuña, no le gusta decir la palabra chimbita. Pero a él es un personaje que, gracias a Dios, conozco desde hace años. En el 2008 tuve la oportunidad de ir a Medellín a tocar, más o menos, no mentiras, 2010, y allí conocí a Willy tocando clarinete primero, y luego lo vi tocando bandola, y resulta que me lo he encontrado en una cantidad de festivales, tenía un trío, la chimba de Lola, ahí chimbita, un trío bien chimbita, bien chévere, y, pues, bueno, en este caso, pues, quiero darle la gran bienvenida a Willy Posada, que es William Posada, un bandolista excelente, hace poco terminó su maestría, por favor, vamos a estar compartiendo en la descripción enlaces de videos de él, como bandolista solista, habla sobre la bandola y técnicas extendidas también en la bandola, tiene un concierto muy bonito de grado, que está en YouTube, también luego se lo vamos a compartir, y seguramente Willy nos va a hablar un poco de eso. Entonces, pues, también tenemos acá, en la sesión que estamos acá de Zoom, tenemos a Cristian, que nos ha estado acompañando, y también es una parte fundamental, Cristian, un guitarrista también increíble, de tierras santandereanas, mano. Entonces, pero que se la ha pasado en todos lados, eso por allá estuvo cerca de Medellín, yo no sé luego para dónde fue, y ahorita está en San Gil. Entonces, él es todo un personaje que también nos está acompañando, nos está acompañando hoy en la sesión aquí de Zoom para camellar con Willy en el taller de composición y taller sobre el pasillo colombiano. Cristian, buenas noches, y viejo Willy, buenas noches y bien, parce, muchas gracias, qué chimba tenerlo por aquí, chimbita, perdón, chimbita. Buenas noches, buenas noches muchachos, no, como siempre una bacanería estar acá, hablar de música, hablar de arte, y nada, máster, bienvenido, maestro Willy, como siempre es muy bacano conocer sus locuras, conocer sus vainas, su música, ahí aprendemos todos, entonces bienvenido y bueno. Muchas gracias, Cristian, Willy y Jairo por ahí en los controles, pues muy contento de participar en este espacio, he estado como anfitrión, también con grandes artistas que nos han acompañado, grandes amigos, colegas, pues unas charlas muy, muy interesantes, muy chéveres, y pues qué más que... Entonces, bueno, la idea de esta charla es escuchar un poco de música, compartir, conocer, crear juntos, pensar, pensarse las vainas, y bueno, vamos a ver cómo nos va, espero que disfruten, por ahí ya está conectado también mi hermano Germán Posada, que estuvo también acompañándonos, está también Cris, una amiga de aquí del colectivo La Puerta Mágica, les mando un saludito, y bueno, vamos entonces a empezar como con la charla, voy a compartirles por aquí entonces. Vale, Willy. Willy, pero antes que nada, antes de que arranques con todo eso, siempre me gusta, y creo que tú te has dado cuenta, que me gusta que la gente nos cuente cómo llegó a este cuento de la música. Seguramente, pues compartimos el enlace, de pronto yo también lo comparto entre estudiantes, entre colegas, y a veces es como interesante, yo creo que este es un espacio en donde la trayectoria de vida es clave, ¿no? En donde su merced toca como su merced, y no es ni Diego Estrada, ni El Chino León, ni Diego Saboya, ni Iván Poveda, ni Mateo Patiño, bueno, una cantidad, todos tienen una esencia bien particular, y creo que algo que nos ha perjudicado a los músicos, y hay que decirlo acá, y es que la comparación es algo que nos ha matado, y a cuántos músicos nos habrá frustrado la comparación, y podrían haber hecho cosas maravillosas. Entonces, viejo Willy, yo personalmente, y creo que todos, queremos saber usted cómo se enroló en esta vaina. Claro que sí, Willy. Pues bueno, yo soy pereirano, nací en Pereira, hace ya 33 años, y pues la música viene de una experiencia muy bonita en el colegio, cuando entré a sexto de bachillerato, empecé pues como a tocar música, y en el colegio Liceo Comercial Aquilino Bedoya, pues a los compañeros, a la profe siempre, la gratitud por esa experiencia tan bonita que tuvimos, este era un colegio comercial, pero pues tenía, la profe hizo que también se volviera un colegio artístico, tanto así, que yo me gradué como bachiller artístico, entonces a nosotros nos daban, además de cuerdas pulsadas, había también clases de viento, por eso toco el clarinete, las flautas dulces, también nos daban clases de baile, pues de danza, danza como tradicional, clases de percusión, bueno, había muchas manifestaciones artísticas, de pintura, por ahí acaba de llegar el viejo Manuel, entonces, entonces esta experiencia fue como la que me tocó a mí, para involucrarme en el camino de la música, y pues al estar tocando bandolas, tiples, guitarras, pues la música andina colombiana fue como ese camino que yo quise seguir, porque estas músicas están muy ligadas a estos instrumentos, entonces, bueno, esa fue como una experiencia, luego tuve la oportunidad de seguir estudiando, en la Universidad del Valle, y en el Instituto Popular de Cultura de Cali, estuve por allá unos dos años y medio, más o menos, y luego vengo aquí a Antioquia, a Medellín, a continuar pues con mis estudios de licenciatura en música, en la Universidad de Antioquia, y posteriormente la maestría en música de América Latina y del Caribe, entonces eso ha sido como la parte académica, pero pues toda la experiencia, también compartiendo en festivales, pues todo lo que conlleva el hacer música, ¿cierto?, que le ayuda a uno mucho a viajar, a conocer lugares, a conocer gente, y pues bueno, esa es como a grosso modo, como la idea. Vijo Willy, o sea que su merced en este, en este colegio, o sea que su merced, mejor dicho, baila pasillo también, un revien, o sea nos va a hacer una muestra hoy, de cómo se baila el pasillo, y las capuchinadas, y todo eso o no? Bueno, o lo dejamos para otra sección, lo podemos dar para otra sección, la que pasa con esto, es que bueno, había un grupo de danza especializado, que si se dedicaban pues a montar repertorio, bailar, y digamos que, yo no me fui por esa línea, entonces, pues yo si iba a las clases de danza, pero pues, era muy básico, pues de pronto a veces bailábamos, salsa, merengue, aprendí a un otro tipo, pues como de, pues a mover el cuerpo, cierto? Al comienzo yo, pues muy tieso realmente para bailar, yo estuve en las clases y todo eso, pero, pero una experiencia pues bonita de eso, es que yo iba a las clases, porque, porque me tocaba, cierto? Pero no era que me apasionara bailar, y cuando yo ya estaba pues más grande, como en décimo o algo así, yo dije pues, como buen músico, voy a, voy a practicar, cierto? lo de la clase, entonces me puse y no sé qué, llegué a la otra clase y la profe me felicitó, que no, que, que chévere, que muy bien, y yo, ah, pues vale la pena también como meterle la ficha, no solo a la música o a las otras materias, sino también esto, pues como ponerle cuidado y buscar, porque también en esas, como que, ah, bueno, que una fiesta y entonces uno sin saber bailar, entonces, bueno, todo eso, entonces eso también como que ayudó por ahí. bueno, y Manuel, buenas noches, Master Manuel, ¿cómo vamos? Buenas noches, ¿cómo están? Oye, él siempre habla así, a mí me da como susto, cuando se conecta a Manuel. Buenas noches, ¿cómo quiere que le hable? Maestro, ¿y usted si es bueno bailando, Maestro Manuel? A usted sí le pega el chucuchuco, a lo mejor el chucuchuco. Yo sigo el ritmo y eso es un error. Es un error. Él hace los cortes de la orquesta, ah, 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 bueno. Exacto, eso a nadie le interesa. Me pasa igual. Sí. Nos quedamos ahí como escuchando, uy, si pillo esa línea del bajo, uy, y ahí se pierde. Y uno baila la línea del bajo, y a la otra persona no le interesa ni la línea del bajo, ni nada. ¿A usted le interesa esta charla, Maestro? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿a qué se le interesa la charla, Maestro? ¿Usted qué dice? ¿Y por qué? Depende. Depende, depende. Pues, maestro, vamos a charlar con Willy acerca del pasillo. Willy, entonces, pues, parce, somos todos de su merced, vamos a aprender todo lo que tiene para contarnos el día de hoy, ¿vale? Me va contando cuando necesite que le comparta la música y eso, ¿vale, Willy? Claro que sí, hermano. Entonces, bueno, ya estoy compartiendo, me cuentan si se ve. Componiendo en el pasillo. Listo. Entonces, yo titulé esta charla, este encuentro, charla taller componiendo en el pasillo. Entonces, como un juego de palabras y la idea es que vamos a escuchar un poco de pasillos, vamos a buscar qué es eso del pasillo, cómo se hace, cómo se hace, con qué se come, cómo se, cómo se, pues, cómo se piensa y la idea es que lo vamos construyendo entre todos. Entonces, bueno, les muestro entonces acá la presentación, la presentación, entonces, de la charla. Listo. En esta charla taller, tendremos la oportunidad de conocer, escuchar y crear un pasillo colombiano. En este espacio, se hace un recorrido por algunos pasillos emblemáticos de las músicas andinas colombianas y a partir de allí se extractan sus características más relevantes con la idea de recopilar materiales y herramientas que nos permitan hacer una composición en este estilo. Entonces, la idea es que hoy vamos a escuchar mucha música, vamos a hablar entre nosotros, también la gente que esté conectada en el chat nos puede ir diciendo sus comentarios, diciéndonos también lo que piensa sobre lo que vamos también derogando y lo vamos a ir plasmando también aquí para hacer una construcción colectiva. Entonces, aquí vamos con esto y empezamos con lo siguiente, dice, ¿qué es el pasillo? Pues aquí vamos a crear una definición del pasillo. Bueno, viejo Willy, lo puedo interrumpir, mi hermano, si las personas que están de pronto en YouTube desean como decir qué es pasillo, porque sé que hay gente que de pronto no son músicos, músicos así, pero por ejemplo, en el colegio me ha pasado que alguien me dice, por fin, un pasillo, o sea, un pasillo, como un San Juan, San Juan, dicen por allá en Caldas un San Juan, y a veces la gente pues no sabe qué es un pasillo, pero es bacano uno especular sobre lo que uno no sabe a veces para saber. Esas vainas del aprendizaje significativo dicen por ahí. Entonces no sé si alguien de pronto ahí igual está mandando saludos a Alexandra Bendaño, Pereira y Corazoncitos, Diana Bustamante, que buenas noches, Juan Charly dice que buenas noches a todos, Cristian, Cristian, Germán, ah, está el maestro Germán, Diego, también, que buenas noches, pues bueno, no sé, definamos entonces qué es el pasillo. Listo, entonces no sé si Manuel quiere decir algo, Cristian, ¿qué podemos decir que es el pasillo? Dele, Cristian, un problema. A ver, a ver, a ver, vamos a especular entonces. Eso. Bueno, propiamente, propiamente, digamos, después del vals, es una de las manifestaciones así como de ritmos que se apropiaron más de las culturas europeas, ¿no? Eso. Entonces, esa podría ser una manifestación, digamos, es como de los ritmos más cercanos a la, a la, digamos, a la sincretismo, pues, entre las músicas propias de campesinas y la música heroítica española de la época. Entonces, como que se, completamente nace ahí. Era como la música de salón, pero colombiana, ¿no? Es, obviamente, se apropia de, de las manifestaciones campesinas, ¿sí? Va por ahí el asunto, más allá de teorizar en la métrica y esas cosas. ¡Legaron los dos! Obviamente, es un ritmo andino-colombiano, bueno, etcétera. Súper, aquí Cristian nos dio varias, varias, varias cosas, ¿cierto? Un ritmo andino-colombiano, ¿qué más podemos decir? Bueno, en el chat también nos escribió María Cristina Marín, un ritmo. Un ritmo. Así también, un ritmo, pero en pregunta. El maestro Sable, ¿qué opina? Yo, yo de definiciones soy malísimo, pero yo diría que el pasillo está tan, 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 listo. Para mí, digamos que, y a esa definición, lo mando más a que las, pues los ritmos se van, eso, los ritmos se van, se van familiarizando y se van transformando. Entonces, de lo que escribió Cristian, que es, pues tiene un vals, era más, más que todo como un baile, todo eso se fue formando, y después los compositores empezaron, empezamos a desarrollar un poquito más el pasillo, pero no con respecto al baile, sino a su estructura rítmica y, y, y armónica, sobre todo. Y eso fue evolucionando, ¿no? Entonces al comienzo del pasillo, pues se hacía con cuerdas, pulsadas, después alguien en piano dijo, yo también quiero hacer lo que hacen los guitarristas, dicen todo, y entonces cogió el ritmo precisamente del, tatat, tatat, y lo trató de traducir a lo que, a lo que pasaba, eh, con las guitarras, y las cuerdas pulsadas, entonces, eh, me parece que es, obviamente eso sería como la, la evolución de lo que pasa en el pasillo, y lo que sigue pasando, ¿no? Antiguamente, tendría un, seguramente también tendría un círculo armónico conocido, y después fue también cambiando, y ya cambió. Yo quería agregar, yo quería agregar, a propósito, y algo interesante, era, de pronto William nos va a hablar de eso, cómo, cómo de repente encontramos ritmos europeos, incluso el renacimiento, que suenan igualito, suenan igualito a muchos ritmos colombianos, entonces, es una locura, esa vaina, ¿no? pero por ahí era el asunto. Listo, muy bien, por ahí tenemos entonces, una especie de definición, miren que uno puede decir, ah, el pasillo, se entiende que viene del vals, que no sé qué, bueno, y hay como una cosa estandarizada, pero uno puede decir un montón de otras cosas, como el ta-tan-ta-ta, o el, o todo esto que, que, que hemos mencionado, y también cuestionar cosas, ¿cierto? por ahí nos decía Cristina, un ritmo, será un ritmo, será un aire, será un estilo, ¿qué será? ¿cierto? eso, eso es un género musical, eso se puede ahí problematizar, pero bueno, esta es una idea, entonces, de lo que acabamos de hacer, de qué es el pasillo. Willy. Sí. Pues voy a contar una anécdotica pequeña, Manny dice que yo le compuse un bambuco, a mi hermana, llamado Paolino, sí, a mi hermana, Ingrid Paola, la que tiene, la que nos hizo el logo de, el colectivo de las cinco líneas, eh, Paolino, es el nombre que, que le decimos, acá en la familia, hola Polino, tal cosa Polino, entonces, resulta que, ella estaba pequeñita, y yo, pues estudiando música, uno coge a los hermanitos chiquitos, de experimento, ¿no? musical, a ver si adivinan, y yo tratando de enseñarles, a que reconociera un tango, una milonga, una cumbia, un bambuco, un pasillo, una guabina, y entonces, yo hice un bambuco, eh, pero cada vez que se terminaba la frase, el bambuco, terminaba como un pasillo, pan, pa pan, entonces uno viene, chacu, tacutum, chacu, chacututum, pa pan, ¿cierto? Entonces, la idea era engañar a mi hermana, a ver si se daba cuenta que era un pasillo, o un bambuco, pues al final, ella así, pequeñita, me dijo, eso es un bambuco, buen sencillo, y al final termina como si fuera un pasillo, la acogió totalmente, claro, entonces, incluso fue muy chistoso, porque una vez que lo escucharon, me dijo, ay, pero si eso es un bambuco, ¿por qué termina así? Entonces, como que yo, pues bueno, me tocó explicar el por qué, pero, olvídate eso, justamente porque, algo tradicional del pasillo, lo que dice Sasa, ta, ta, tan, ta, ¿cierto? Algo es el final, pan, pa pan, y uno como que, ay, de una vez ya uno, el pasillo, entonces, como, como su cierre de oro, pan, pa pan, sí, entonces, pues, ahí está la anécdota, me parece como bonito, poderlo contar. Súper, muy chévere, muy chévere, porque, mire todo lo que genera, cierto, un género musical, un ritmo, como estamos diciendo, alrededor de esto, se, se generan un montón de cosas, historias, pues, el, el decir que, se le va a dedicar un pasillo, un amigo, bueno, un montón de cosas, yo hice, una definición, como con cosas, entonces, vamos a ver lo que yo puse, a ver si se acerca un poco, a lo que ustedes pusieron, a lo que pusimos ahora, o si se complementa también, entonces, vamos a ver. en el chat, tenemos una opinión, de Juan, Charly, dice, la versión capesina, de la música de salón, empieza quizá, el descubrimiento, y transformación, de música, incorporando letras, también, es lo que opina, Juan, sobre el pasillo, la definición, construida de pasillo, muchas gracias, Juan, muy importante, que estemos acá, compartiendo, nosotros aquí, conversando, y también, desde el chat, ahí vamos a estar leyendo, y, y comentando también, todo lo que, todo lo que se dice, entonces, vamos a proceder, a leer esta, entonces, dice, es un estilo musical, de las músicas andinas, colombianas, que puede ser lento, o rápido, cantado, o instrumental, para escuchar, y contemplar, o destinado, para el baile, sentido, o fiestero, es muy, interpretado, en diversas agrupaciones, entre las que, se destacan, el trio andino colombiano, la estudiantina, el cuarteto andino colombiano, las bandas de vientos, solistas, y duetos vocales, instrumentos solos, y bueno, empieza ahí, como la lista, así como el vals, se escribe en tres cuartos, lo que significa, que tiene tres tiempos, en cada compás, y cada tiempo, equivale a una negra, esta es una definición, que yo quise, como hacer, pensando en, como en dejar algo, como plasmado, de que puede ser, representar el pasillo, pero todo esto, que hemos hablado, pues también va, entonces ahí, ahí tenemos, como una, ya un acercamiento, ya desde lo técnico musical, como decíamos ahora, sabemos que está en tres cuartos, que puede ser cantado, o también instrumental, que también se baila, cierto, y bueno, vamos a continuar entonces, ahí tenemos, esta, esta definición, luego, si necesitamos, componer, o arreglar, que necesitamos, y para qué, cierto, si el caso fuera, componer, en qué pensaríamos, al escuchar una obra, lo leemos por aquí, en el chat, por aquí dicen, bonita anécdota, la de mi hermanita, pues Willy, yo creo que, algo, que si tenemos que centrarnos, es en la escucha activa, me parece que, en el momento que queremos, componer algo, sobre un género, algún ritmo, algún estilo, incluso algún estilo compositivo, es acercarse un poco, a la escucha activa, desde el análisis, cierto, desde la comparación, también, entre diferentes, y pues, seguramente, como alguna vez lo mencionó, Hamilton de Holanda, un gran músico brasilero, hablaba con Marcos Pereira, justamente, que Cristian, hace poco, hizo un post buenísimo, de Marcos Pereira, que deberían escucharlo, un guitarro brutal, hablaba de, de cómo ellos, cogían los ritmotipos, cierto, las frases, los cierres, los arranques de la frase, por decirlo así, la cabeza de la frase, y cómo desde allí, ellos lo utilizaban, de forma tradicional, pero ya, a medida que se iba desarrollando la frase, iban como variándolo, incluso, cuando vino Hamilton de Holanda, para un Colombia al parque, él explicaba, más o menos, cómo se hace eso, y pues, me parece que, importante, una escucha, y tener demasiados referentes, ir a escuchar, en este caso, si es pasillo, no sé, músicas tradicionales, bien tradicionales, pasillos, bien contemporáneos, el asalto del sable, por ejemplo, hay que escucharlo, buenísimo, no sé, pasillos de Germán Darío, de Lucas Saboya, bueno, hay infinidad, el Pereirano, que por sí es un pasillo, y tener como referencias, creo yo, no sé, listo, super, Willy, y eso se aplicaría también, para un arreglo musical, o cambiaría en algo, pues, yo creo que cuando uno, hace un arreglo musical, tiene que empezar, yo, o sea, lo que yo pienso, tiene que empezar, a ver un poco la instrumentación, ¿cierto? qué instrumentos voy a utilizar, el formato específicamente, como las texturas que se van a manejar, si es contrapuntístico, que si es homofónico, bueno, en fin, polifónico, y desde allí empezar a cranearse una idea de arreglo, ¿no? en qué momento hago contramelodías, en qué momento, reduzco la masa sonora, o juego con, si es un trío, por ejemplo, si hago duetos, si juego con solista, depende, yo creo que hacer arreglos es, no sé, es un pajazo mental, increíble, sobre la que ya está, y a veces uno, es muy asertivo, y a veces uno, no hace un arreglo, sino un desarreglo, realmente. Súper, ahí tenemos, entonces, yo creo que, para hacer el arreglo, pues también, hay que tener una escucha activa, yo creo que aplica, ¿cierto? Aplica ya el análisis, comparar también, tener muchos y variados referentes, creo que esto aplica también, para el arreglo, entonces vamos a ponerlo allá, y además, de todas las cosas que nos, también nos mencionas ahí, Willy. María Cristina dice, dice Willy, pensar si quiero una canción, o algo instrumental, eso es fundamental, realmente, si es una canción, o instrumental, realmente, solo pensé, en mi caso, en algo instrumental. Eso, si queremos, una canción, o algo instrumental, listo. El maestro Sable, usted que es un gran compositor, oiga, si no han escuchado a Manuel Sasa, ese señor, luego lo vamos a invitar a una sesión, porque compone unas cosas, re locas. Maester, cuéntenos, por favor, instruyenos también. Pues, ¿qué necesitamos para que, diría que, ¿qué necesita para componer? Imaginaciones, va a ser para decir. No, lenguaje. Primero, usted necesita saber el lenguaje, para saber qué está haciendo, eso es supremamente importante. El lenguaje, lo que usted se mueva, usted puede hacer un pasillo, con un vaso de agua. Sí, y entonces ahí nos estamos traspasando a otro plano artístico, no hablando de algo musical, sino de, de cómo quiero yo transmitir la idea. Yo podría tener, pues, muchas, esto que están diciendo que todo, que es válido, es escucha activo análisis, comprensión, tienen un montón de cosas, pero el lenguaje es el, precisamente el que comunica a la otra persona, y que hace entender que la otra persona está escuchando un pasillo. Eso es. Y, cuando dice el arreglo musical, el arreglo musical tiene mucho que ver con el cliente, o sea, el que lo va a escuchar, porque es que yo puedo hacer un arreglo musical para mí, y, pues, me comunico a mí mismo, y, pues, como no hay problema con eso, pues, yo lo voy a entender, y yo lo puedo hacer, y puedo hacer lo que me dé la gana. Si quiero que sea una canción, si quiero que lo cante alguien, si quiero que lo toque, yo lo entiendo. Pero si no está el lenguaje, que es lo más importante, la otra persona, de pronto, o, o el que lo recibe, y de pronto puede entender algo diferente, si yo quiero hacer un arreglo musical, me tienen que hacer un arreglo musical para banda, y en la banda pongo un triple, entonces, el primer problema que va a pasar es que la banda dice, no es que nosotros no tenemos triple, ¿cómo hacemos para hacer un pasillo si no tengo triple? Y entonces el arreglista dice, pero si es que el pasillo es importante el triple, entonces ahí hay un problema con lenguaje y comunicación. Entonces eso es supremamente importante. Maestro, pero parece que odiar a los tiplistas, no sea así. no, no, hombre. Que hay tecnología, ¿cierto? Exacto. Entonces pasa eso. Entonces uno como arreglista tiene que saber cómo va a comunicar eso, y entonces ahí es cuando uno toma la decisión si es una canción, si la canción la va a volver instrumental, si yo voy a hacer lo que me dé la gana, no me importa porque no me interesa, sino lo voy a hacer para mí, y qué chévere, y ya, esto es mi manera de ser, o si lo voy a acompañar para un grupo de tiplistas, o le digo a la banda, yo traigo mi tiplista porque es que el pasillo es súper importante. Todo eso tiene que ver dentro de la regla. Claro que sí. Me parece que eso es supremamente importante. El lenguaje en general, o sea, la comunicación de lo que yo voy a hacer. Willy, quiero leer como algunas cositas que la gente ha puesto en el chat, que los muchachos y muchachas han puesto en el chat, listo, entonces, bueno, María Cristina dijo que pensar sí que era una canción o algo instrumental, Juan Charly dice que pensar en un formato específico, también jugar con las dinámicas, seguramente se refiere al momento de estar arreglando y componiendo. María Cristina dice algo muy importante, que lo hemos discutido en sesiones ahí, como puerta cerrada, tener una idea extra musical que de pronto nos apoye. Eso me parece muy válido. El hermanito, el maestro Germán Posada nos dice tener definido un formato, ¿cierto? Y Juan Charly, un enfoque que exprese alguna idea, de pronto algo histórico, algo descriptivo para mirar. ¿Listo? Listo. Que exprese alguna idea. Súper. Ahí tenemos, mire. Súper participativo, qué cosa tan impresionante. Qué bien, qué chévere. Está muy chévere. Qué chimbita, qué chimbita. Entonces, fíjense que hay cosas, hay cosas que funcionan en los dos lados. Hígalos, Dios mío. Hay cosas, hay cosas que funcionan en los dos lados, pero hay unas que son más específicas. Por ejemplo, para el arreglo, pues el formato, ¿cierto? ¿Para qué formato lo quiero hacer? Aquí en la composición, de pronto el formato no tiene tanta importancia, ¿cierto? O, pues, aunque sí, pero aquí, por ejemplo, es más, puede ser otras, otras cosas. Entonces, aquí, vamos a dejar por ahí, pueden ser muchas más cosas, y yo les voy a mostrar algo también. Sí, dale, Cristian. Quisiera agregar algo al tema de los arreglos que no se mencionó, y es el tema del nivel del instrumentista. Es decir, muchas veces se pueden conseguir muy buenos arreglos para diferentes niveles en una misma agrupación. Recuerdo mucho que cuando trabajé con Juan Pablo Seguir en una Big Bang que él hizo en la UIS, se llamaba Expensión Musical UIS, el formato era complicadísimo, había clarinete, trombón, eufonio, había también bajo eléctrico, piano, guitarras, tiple, entonces, claro, como, uy, cómo van a sonar las guitarras ahí contra, contra, claro, el trombón, el eufonio, el clarinete, la flauta. Entonces, la manera de orquestación es importante, pero más que eso también el nivel, el nivel, se puede conseguir, digamos, dependiendo a quien vaya dirigido, enfocar diferentes niveles de inclusión. Eso me parece importante en el arreglo, saber, quizás esto es más desde el punto de vista formativo, pero también sea en lo profesional. Digamos, por ejemplo, yo sé que un amigo mío en el cuarteto, yo sé que un amigo mío es muy bueno haciendo ritmos, entonces de repente a él voy a hacer el ritmo. El otro es muy melódico, canta muy bonito, entonces yo creo que tener definido también los papeles, los papeles orquestales o las dificultades técnicas para hacer un arreglo de a quien se le va a hacer el arreglo, en este caso el intérprete. Súper. Eso está muy chévere, Cristian, muchas gracias. Entonces, fíjense que ahí nos salieron un montón de cosas muy, muy chéveres, que a la hora de uno hacer un arreglo, hacer una composición, también van a estar ahí. Yo creo que lo del nivel del instrumentista también puede ir perfectamente en la composición, ¿cierto? Si yo sé que mi guitarrista lleva un año tocando y que conoce estas posiciones, conoce estas notas, pues voy a hacerle una obra, una composición que esté a ese nivel en el que está, pues el que va a interpretar finalmente la obra. Bueno, vamos a ver entonces ahora un cuadro que yo hice, que a ver si se complementan o cosas, si hay cosas diferentes también. Aquí yo ponía, tener referencias, que lo hablábamos de diferentes tipos, y enfocarlas en lo que nos interesa, en este caso la composición, ¿cierto? Pueden ser teóricas, históricas, musicales, porque todo esto nos ayuda, pues como hacerlo. Escuchar esa referencia, ¿cierto? Que lo comentábamos, aquí en el arreglo es como muy similar, pero entonces aquí, en vez de tener, para la composición, tener agrupaciones, ¿cierto? de ese tipo, porque ya aquí vamos a analizar más, cómo hacer el arreglo, para qué tipo de agrupación. Aquí tenemos, analizar esas referencias, con un objetivo preciso, por ejemplo, voy a analizarla, para mirar, cómo es la forma, de estos pasillos, o voy a mirar, cuáles son las tonalidades más usuales, qué tipo de modulaciones, se utilizan más frecuentemente, la melodía está construida, por progresiones, elementos rítmicos, de las melodías, tiene, puedo encontrar, cómo se comporta la melodía, si por grado conjunto, o por saltos, o es, cómo, cómo, qué es lo que más se usa, cómo es el acompañamiento, qué registro se usa para las melodías, qué tipo de contracantos se utilizan, qué cosas son comunes en el estilo, por ejemplo, bajos cantábiles en la guitarra, qué articulaciones se utilizan, bueno, aquí empiezan a aparecer otras cosas, y para el arreglo musical, entonces aquí empiezan a aparecer también cosas diferentes que no estaban contempladas en la composición, analizar esas referencias con un objetivo preciso según el interés, entonces, qué tipo de orquestación es la más usual, qué texturas se emplean, qué efectos hacen los instrumentos, armónicos, armónicos, pichicatos, brisas, sultastos, sulpontichelo, vibrato, staccato, qué tipo de adornos son los más usuales, el mordente, el trino, el trémolo, las dobles cuerdas, quién lleva la melodía la mayor parte del tiempo, en qué registro suena la melodía normalmente, qué dinámicas y cómo se usan durante la interpretación, ¿cierto? Hace uso de reharmonizaciones, y cómo se si tiene uso de reharmonizaciones, porque conozco una versión original, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que, depende para lo que sea, ese análisis que yo hago, ¿listo? Entonces, vamos a pasar a lo que sigue, y aquí entonces nos dice, este ejercicio se podría hacer en otras facetas, ¿qué se les ocurre? ¿para qué más? Ya lo hicimos para composición y para arreglos, ¿para qué más podría uno escuchar como para hacer algo? Como decía María, en este caso para pensar en las letras, por ejemplo, un análisis desde la letra, si uno está pensando en una canción, podría ser. Ajá. ¿Qué más? Entonces aquí ya, entonces habría que empezar a mirar la lírica, ¿cierto? Toda esta parte poética también, no solo lo musical. ¿Qué más se les ocurre por ahí? Bueno, opinen, opinen, maestros, colaboren, por favor. al señor Iván Vandola, around the world, que está ahí. Buenas noches. Hola, Iván, bienvenido. Iván, el tal Iván. Bueno, no, pues, en relación a lo que venía conversando, pues, a mí también me parece interesante, y creo que, Carla, también, en este espacio, es como, en general, hacerse como a un objetivo, sea para componer o para hacer el arreglo, ¿no? Porque tiene que haber un objetivo, ¿cierto? Como una motivación, una suerte de motivación. Yo creo que eso define y empieza a moldear un poco las decisiones que uno va forjando, ¿no? y, y pues, yo creo que esa motivación no solamente, pues, ocurre a nivel, a nivel, digamos, en el plano creativo, sino también, ya, en un momento ya de la producción de la música, es decir, cuando el intérprete recibe esa música, ¿cierto? hay que tomar decisiones interpretativas, y también en términos de la producción, ¿cómo, cómo se va a llevar a cabo esa música? ¿En qué espacios? Esto también creo que son, son elementos que la, la, vemos que la reflexión, la reflexión creativa debe considerarlos, en el sentido de que, pues, el compositor, esa es la idea, quiero que esta música suene así, y de pronto la ponen sobre papel, pero, necesariamente siempre que es más allá, a cómo esperamos que esa música se lleve a cabo, en el plano ya material, ¿no? Es decir, quiero que sea un escenario, quiero grabarla, quiero utilizar estos recursos, a nivel, digamos, en el plano, por ejemplo, de la producción y de la grabación, tengo tales recursos, entonces, yo pienso que, ese aspecto de lo compositivo, y de lo, y de la, y de la creación en general, pues, trasciende al, al hecho de la producción de la, de la música, es decir, Maestro Iván, qué alegría verlo, tenerlo por acá, Maestro, que no lo había visto, Maestro, también, María Cristina Marín, que, Dios mío, está, pero, así súper chévere, participando en el chat, dice que, recalcar, o sea, me gustó mucho lo del lenguaje, seguramente lo que está refiriendo el maestro Sasa, y dice que, por ejemplo, uno podría improvisar, Willy, jugar con el lenguaje en el que quiero hablar, entonces, me parece que, este ejercicio se podría hacer en otras facetas, como desde la improvisación, que a veces, digamos, si uno estudia, la improvisación, no sé, en el jazz, cómo hago para que esa improvisación, desde el jazz, se escuche también un poco más, más a pasillo, por ejemplo, con los ritmotipos, o algo así, yo creo que también podría funcionar. Claro que sí, entonces, miren que ahí salieron un montón de ideas, también como para hacer ese análisis, y cada una de ellas, entonces, necesita un camino que coger, ¿cierto? Hay cosas que van a coincidir en algunas, pero en otras, por ejemplo, si voy a hacer el de la interpretación, entonces, ya no me voy a fijar, tanto en algunos detalles, que eran más de la composición, o de los arreglos, sino más de la labor de interpretar, por ejemplo, o como decía Iván, de la producción, de la grabación, ¿cierto? Cómo se capturó este sonido, pues ya, como otro tipo de análisis. Yo hice otra lista también, vamos a ver si se cumple. Sí, claro, Cristian. Antes de que continúe, yo quería decir algo que puede generar mucha polémica, pero que igual hay que decirlo, y es que se hace la comparación entre composición y arreglo musical, pero hay que tener en cuenta que el arreglo es diferente a la adaptación, entonces la adaptación musical también es importante meter, creo yo. Claro, pongámosla por aquí, esa es otra rama. Súper, gracias Cristian. Entonces vamos a continuar, yo hice esta otra lista, vamos a ver qué más aparece por aquí. Entonces aquí está, este ejercicio se podría hacer en estas otras facetas, ¿cierto? Como ya lo mencionábamos, para la interpretación, para escribir un artículo, ¿cierto? Yo, ¿qué tengo que hacer para poder escribir un artículo? Puede ser hablando de música, o hablando de la historia del pasillo, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a este, para hacer un libro, para hacer una historia, una novela? ¿Qué habría que hacer para aprender a bailarlo, por ejemplo? Entonces ahí ya, ah, bueno, a mí me interesa aprender a bailarlo, entonces tengo que buscar gente que sepa bailarlo, meterme con un profesor a aprender. Ir a discotecas crossover, ¿no? Esa no funciona, viejo Willy, quiero un crossover, pero solo pasa en reggaetón. Ah, ¿será que no pasarán un pasillito? ¿Usted qué dice? Toca, toca poner la moda. No, no, no. Bueno. Y el sable dice que no, pero ahorita, Willy, ahorita lo voy a interrumpir, y le voy a colocar un tema de un pasillo fiestero, que si el sable no se mueve, es porque no tiene sentimientos. Ah, ya, no, que si le ponen el pasillo fiestero, pues no le ponen un reggaetón, y viceversa. Bueno, para hacer una creación basada en pasos de danza contemporánea, aquí ya hay ideas, de pronto más de composición, ¿cierto? Pero entonces está también eso interdisciplinar. Yo me reúno con un bailarín, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder crear algo que esos pasos que él está haciendo me inspiren, y qué música me va a inspirar eso que está ahí? Pensando en la puesta en escena, ¿cierto? Yo puedo analizar los pasillos pensando en qué pasa en la puesta en escena, bueno, muchas cosas pueden surgir ahí, pero bueno, ahí está como la idea. Entonces, ahora vamos a pasar a qué tipo de pasillos conocemos. Podríamos organizarlos por categorías. Ya tenemos unos que son vocales, otros que son instrumentales, ¿cierto? ¿Qué más categorías podríamos tener? ¿Qué nos dicen por ahí? El pasillo canción, ¿cierto? Sí. Incluso lo he visto en temas instrumentales que dice pasillo canción, aunque no tenga letra. Debe ser porque es muy lírico la melodía, seguramente. O así yo fiestero. Ajá. Y el resto, ¿qué opina el maestro Iván, Cristian, Manuel? Listo, por ahí tenemos estas. Cuéntanos, Cristian. Ahí Manuel, y Manuel le voy a echar la palma. No, yo solo pregunté, ¿qué es? si en YouTube alguno sabe, que diga también. Listo, por ahí estamos pendientes de la gente de YouTube. El pasillo sureño. Suena ecuatoriano, pero bueno. O también el de Viena al Norte, de San Andrés. San Andrésano. San Andrésano, no sé cómo se digan. San Andrés, listo. Dicen por acá, qué pasillo para randa. Pasillo para randa. Escolución del fiestero. Por ahí dicen, a Iván le gusta el pasillo progresivo. Eso está buenísimo, al escribirle a Iván. Pasillo progresivo. Bueno, y si nos ponemos así, pues también el pasillo psicodélico. Pasillo. Sí, eso. ¿Dónde hay? Eso, pues está el pasillo ecuatoriano que conocemos, ¿cierto? El pasillo costarricense también. Y bueno, ahí tenemos. Yo pensé en unas categorías como pensando, de la música que conozco y que, y en los pasillos que existen. Y son las siguientes. Voy a ponerlas acá. Que estas están muy chéveres también. Pues podríamos enfocarnos en pasillos sureños y buscar. Y entonces, mira, yo quiero hacer un pasillo sureño porque tal cosa y no sé qué. el caso es que aquí vamos a tener ya esta categoría más definida. Vamos a trabajar con pasillos instrumentales. Y, y pues hice estas categorías que pueden ser, digamos, problemáticas, pero no pasa nada. Puse como pasillos tradicionales, tradicionales con otras búsquedas, más cercanos al jazz y pasillos académicos. Digamos que tradicionales con otras búsquedas puede englobar de pronto un poquito estos, pero quise ponerlas como separadas. Igual, es una selección pues de unas obras que, que pensé, pero pensé como en estas categorías, ¿cierto? que son los pasillos entonces vamos a trabajar con los instrumentales, pero entonces teniendo en cuenta como estas diferencias que pueden ser muy polémicas también pues. Entonces, bueno, ya que estamos acá, cuéntame ustedes qué pasillos pondrían en cada una de esas categorías de lo que conocen. Ahorita Willy nos mencionaba el pereirano, ¿cuál podría ir ese, por ejemplo? Por ejemplo, el clásico, clásico de todos los tiempos es el pasillo soacha que realmente es conocido como la gata golosa, ¿no? De Pulgarcio García. Sí. Entonces, ese por ejemplo es un pasillo que uno dice hay que escucharlo para saber cómo funciona. Claro que sí. ¿Ese entonces en cuál lo pondrías, Willy? Ah, en pasillos tradicionales. Tradicional, cierto. Entonces, la gata golosa, ¿aquí? Sí. La gata golosa. Viejo, Willy, me parece bien interesante Sumerce, cómo hace las categorías. Sumerce, ¿por qué considera esas cuatro categorías? ¿Por qué las escogió Sumerce? Pues, basado como en el repertorio que conozco, ¿cierto? Yo no, digamos, no podía poner todo en un mismo, en una misma bolsa, porque hay pasillos que son como emblemáticos, que llevan mucho tiempo sonando, que ya se consideran tradicionales. Y hay unos que son tradicionales, pero que empiezan como a buscar, a buscar otras cosas. Y en otros se ve mucho la influencia del jazz, entonces ya como con armonías más cercanas al jazz y eso. Y los académicos, pensé como en esas obras que no son ni del jazz, pero que tampoco son tradicionales y que tienen ahí como otras búsquedas también. Entonces, pensando como en eso, que son como más teóricos, digamos, por así decirlo, más vistos como desde lo teórico. Entonces, se me ocurrió ponerles esos nombres a estas categorías. Entonces, bueno, por aquí en el chat tenemos comentarios. De pronto, alguien que quiera poner algún pasillo por ahí. Pues, viejo Willy, en ese momento no han puesto nada. Listo. Entonces, vamos a continuar. Yo le aviso cuando aparezca algún comentario. ¿Listo? Aquí hay uno que dice pasillo estilizado o un aire de pasillo. Ese es como para lo anterior, ¿cierto? Sí. Es lo que estábamos ahora. Pómalo por aquí. Pasillo estilizado. Listo. Velocidad, carácter, yo creo que eso era para una cosita antes, pero bueno. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Ustedes, el cucarrón, ¿lo consideran un pasillo qué? Tradicional con otra me parece a mí por el tema y virtuosísimo. Cosa que no sea pero de repente no sé. Ahí se puede ir chaflán. Chaflán me parece que sí es muy tradicional y de pronto los guaduales. En el chat colocaron los filipichines. Más cachaco para donde decían ese tema. Donchín. Donchín. Listo. Ahí tenemos varios tradicionales y miren que aquí se empieza a presentar un dilema. Manuel nos dice ah, no, el cucarrón es un pasillo tradicional y entonces luego llega Cristian y dice no, pero es que es tradicional con otras búsquedas. Entonces ahí empezamos como listo ¿dónde va? ¿hasta dónde va esta vaina y cómo la construimos? Puede ser parte de las dos. Ahí yo diría que ahí termina siendo una clasificación bueno, aceptando el académico un poco cronológico. Está el tradicional que son los más antiguos. Los más antiguos buscaron otras búsquedas y al final terminaban cercanos cuando yo, bueno, lo del jazz digo que difiero un poquito. El jazz es mal llamado porque es que el jazz es más que todo ahora el jazz al comienzo era un estilo musical. Después fue toda una ¿cómo se llama? Toda una conceptualización armónica moderna de la música como se ve hoy ahora y ahora prácticamente es un lenguaje. Una cosa full completa traen muchas cosas y uno pues cuando uno escucha algo raro te dicen esto es puro jazz. Eso no hay pero es que no entiendo eso de ser jazz porque tiene cosas así. Entonces digamos que eso tendría que ser otra búsqueda más no tanto que sea más cercano al jazz diría yo. Más o menos. Entonces yo diría eso que estábamos hablando de que porque el cucarón es tan tradicional y el cucarón va en otras búsquedas es por ese precisamente como clasificación pero más cronológica que habría y yo creo que en 50 años el cucarón ya es súper tradicional y no tiene otra búsqueda y otras búsquedas serán otras cosas que estaremos haciendo pues cada uno diferentes y el jazz ya no será jazz sino precisamente será ya definido como otra cosa supremamente que ya no no se pensará en que cuando uno escuchó uno ya digamos que las personas van entendiendo y el oído va evolucionando ya no vamos a asociar mucho lo que se escuche como ahorita lo escuchamos como si fuera jazz a otra cosa eso va a cambiar claro pero ahí sí me gusta como citar a Fernández en alguna época bueno él dice que somos seres de significado y cuando menciona eso pues no no podríamos como dejar tan en el aire y especular así porque entonces no existiría clasitismo ni renacimiento ni barroco ni romanticismo ni la ópera italiana o sea todo sería ambiguo yo creo que sí se puede sí se pueden marcar sí se pueden marcar digamos estos ritmos quizás quizás de una manera más conceptual pero pero eso me parece que se puede otras búsquedas pueden ir pueden alejarlas del jazz entendiendo el jazz como una manifestación esto improvisada o sea como lenguaje más que como género sí pero bueno por ahí va el asunto de la cosa ahora pero sí tienes razón sí total de repente de repente claro de repente ya no vamos a escuchar en 50 años que que el cucarrón sea con otras búsquedas pero digamos que para la época que es el estudio digamos musicológico pues para la época en la que se estudia una manifestación musical es tradicional como en su momento fue tradicional digamos el flamenco otra cosa lo que sabemos es que es ahorita el flamenco yo podría decir que el cucarrón puede estar en todas las cuatro categorías perfecto ahí está por ejemplo Willy por acá nos escriben por ejemplo diabólico de Héctor Fabio Torres seguramente no sé Diego Sánchez no sé si su merced ¿dónde lo ponemos? él lo colocó ¿dónde? pero yo yo colocaría que es realmente es no sé aunque sigue siendo tradicional porque cuando uno lo escucha se siente como la tradición ahí pero pues en la búsqueda del lenguaje es súper abierta entonces no sé de pronto en académicos esperemos a ver que que Diego nos nos responda María Cristina nos coloca Blanquita de Luisa Calvo seguramente hará parte de la cuestión tradicional y también pues algunos temas de Morales Espino ¿saben qué sería interesante? sí de verdad por ejemplo desde el tema instrumental sí se puede plantear una diferencia marcada es decir hay unos festivales donde no aceptan donde se lo aceptan el formato típico antino entonces eso sí es tradicional porque la esencia del formato es esa desde el punto de vista más que del lenguaje sino desde el punto de vista instrumental sí podría darse esta clasificación no tanto desde el lenguaje sino desde la instrumentación así es entonces miren estas son unas categorías yo incluí también el rock pero puede ser como con influencias de otras músicas y ahí podríamos entonces estar poniendo y diciendo aquí va este aquí va el otro pero bueno la idea es eso pensarse esa idea ¿cierto? porque no es como hablar haz que es el pasillo y el pasillo es así sino que es que ya no estamos hablando de que hay el pasillo sino los pasillos y las diferentes posibilidades que se pueden tener dependiendo también de lo que uno quiera de lo que uno de las búsquedas como personales pero aquí ya respondió creo que Diego Diego escribió que tal vez podía quedar en lo académico o ser carno al jazz y al rock por ejemplo el jazz el jazz va a ser en los ¿qué le digo yo? 20 no 30 años música académica prácticamente ya lo es ya lo es en algunos sitios si usted no estudia jazz eso es la academia es cierto bueno en los concursos de Colombia todavía no todavía está separado ah bueno sí frente a eso el jazz es burdo y balut listo entonces ahí tenemos van a desaparecer los géneros porque entramos en una etapa en donde todo es fusion sí se van a crear otros nuevos es que la fusión de los géneros siempre genera uno nuevo o sea el pasillo viene de una fusión de la música europea y el balso europeo fusionado con los indígenas y aquí tratando de hacer así cositas y santitas se los aseguro a grosso modo ¿no? yo de historia poco listo ahí estamos entonces vamos a continuar yo voy a poner aquí un poquito los que yo seleccioné y como donde los puse aquí tenemos en tradicionales el calavera los que decía también nuestra amiga Cristina de Morales Pino Pierrot Iris La Gata Golosa Cachipay Nene Vino Tinto el cucarrón también lo había puesto como hace parte de estas dos aquí tenemos tradicionales con otras búsquedas por ejemplo Edelma es un pasillo que uno lo escucha y uno dice esto no es primero cuarto quinto pues tiene como que uno dice esto va por otro lado lo mismo pasa con acuarela entonces quise como ponerlo digamos como en ese y así pues pueden haber un montón de otros ejemplos Espíritu Colombiano ¿le parecería que podrían marcar ahí con otras búsquedas o no? ¿qué opinan? Espíritu Colombiano es un pasillo raro pues es compuesto por Lucho Bermúdez empezando por ahí y claro eso son otras búsquedas pero también empieza como ah listo pasa el tiempo como lo que comentamos ahora y es un pasillo que uno dice es un pasillo tradicional pero pero que ya también aquí se podría poner en las dos luego tenemos acá como más cercanos al jazz una obra de Lucas Saboya bellísima que se llama Despacillo por favor y quise incluir también que esto puede ser más cercano también al rock y al jazz que es cosa de niños que además desfigura un poco de Jorge Arbeláez que desfigura un poco también el ritmo ya no es esto ya juega con otras cosas del ritmo ahorita vamos a escuchar un poquito de esto y los académicos quise poner Armomelo cromático que es una obra de un compositor de acá el Quim Pérez Álvarez muy conocido por el tiple y por sus métodos pues que hizo aquí desde lo pedagógico estudio de pasillo de Luis Uribe bueno una obra bellísima de Mario Gómez Vignes que es un compositor chileno que ha hecho mucha música académica y así él hizo también un pasillo tenemos pasillo y moto perpetuo también campanas de Adolfo Mejía podría estar aquí estudio de pasillo número 3 de Emilio Murillo y bueno y otros este embrujo también de se me va en este momento de Expolidore de Jorge Camargo Expolidore entonces aquí tenemos estos entonces vamos a pasar al momento de las audiciones entonces ya les voy a decir que es lo que va a pasar con las audiciones por aquí también nos dicen algo canción del soñador de Gentil Montaña creo que tiene otras búsquedas bueno ahí tenemos gracias Carlos Andrés Saludos a Carlitos toda esa suite toda esa suite colombiana que es la número 3 de Gentil se dice que es donde Gentil llegó a una madurez porque claro incorporó mucho el lenguaje europeo ya a comparación de la suite 1 que la compuso estando acá en Colombia entonces yo creo que respecto al académico si se puede limitar si hay una diferencia marcada porque es la implementación de recursos europeos de la academia europea como el renas como los aspectos de no sé del clasicismo el romanticismo el impresionismo en música colombiana como por ejemplo lo hizo Alfa Mejía hablando del bambuco pero en el bambuco ese mi menor la entrada es una cosa muy impresionista entonces yo creo que si se puede hacer esa división me parece que es muy acertada super bueno entonces vamos a pasar a las audiciones dale Willy cuéntamelo bueno antes de que arranquemos con las audiciones pues hacer como la sección que tanto ama el viejo Willy la palabra favorita del viejo Willy la palabra chimbita entonces vamos a hablar un poco de la sección chimbita entonces hoy el encargado de la sección chimbita es el maestro Cristian para justamente darle la continuidad a las audiciones así que Cristian lo dejamos con el espacio Che Che chimbita de Che que bárbaro bueno 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 la idea se ocurrió o surgió en la en la en la charla pasada donde estábamos hablando un poquito del tema de la música electrónica en manifestaciones tradicionales ¿no? también en música en música o lenguajes actuales más que todo en música que es acústica ¿no? entonces quería mostrar como un poquito de eso en la guitarra en la guitarra clásica que iba a lanzar el comentario pero por el tiempo no se dio entonces si me permiten voy a compartir pero mientras habilitan para compartir les cuento con el tema de la grabación en la guitarra siempre se 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 genera ¿listo? genial ¿listo? Bueno Cristian a ver cuéntanos ¿de qué es eso? entonces la idea es como como dar digamos dar un ejemplo de cómo se están incorporando aspectos electrónicos en formatos con música que digamos de forma tradicional se concibió de manera netamente acústica y quiero que primero escuchen y ya les cuento un poquito más que no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como no tenemos mucho tiempo, igual esto va a quedar en la descripción del video, también lo compartimos por el chat, pero en esencia, digamos que surge esta discusión o este espacio chinguita, surge desde la iniciativa pasada, era cómo incorporamos, digamos, esto ya son técnicas extendidas prácticamente, cómo incorporamos la parte electroacústica en repertorio que es supuestamente tradicional, ¿no? No sabemos escuchar, estamos escuchando una especie de curulado, pero con una manifestación oral, música programática, y ya para terminar el espacio chinguita, este último video que me pareció impresionante, que me pareció un antes y un después de la guitarra clásica, porque casi que todos los discos de música guitarra clásica, hablando de la guitarra, por supuesto, pero eso también se dan con otros instrumentos, se persigue siempre la misma sonoridad, ¿no? Y es muy complicado pararse en el momento en el que estamos, que es el siglo XXI, y decir cómo incorporo estas herramientas electrónicas para crear mi propio timbre, ¿no? No, 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 mi propio timbre, mi propio sonido, más allá del sonido que puedo moldear en mi instrumento, también cómo moldeo mi sonido a partir de lo digital. Entonces, me parece muy acertado esta gente que sabe dónde está parada y utiliza estos recursos para crear manifestaciones nuevas. ¿Qué me parece bacano esto que voy a mostrar ya para terminar? Que rompe con la estética el sonido tradicional en la grabación de la guitarra clásica, es que sí, al utilizar efectos como el delay, como otros efectos que hay detrás, moviéndose muy etéreo el asunto, pero en el ejercicio del instrumento como manifestación erudita, ¿no? Que siempre es un complique cuando abordamos eso, porque, ay, no, de repente eso se vuelve popular, o bueno, un montón de cosas, pero aquí les dejo ya para terminar un pedacito. Quiero que escuchen el cambio tan tremendo que hay en la forma de postproducción, más que todo, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, ese fue el espacio Chimbita, el espacio Chimbita del momento, que es como, como seguir un poquito la dinámica de la charla pasada, de cómo incorporamos esos aspectos de la música electrónica en manifestaciones que supuestamente son tradicionales, ¿no? Por ahí va el asunto, compañeros. Pues gracias, Cristian, por presentarnos esto en la sección Chimbita, de verdad, muy chévere, que como fascinado, luego, por favor, compartir esos enlaces. Y sí, viene la pregunta, y es, ¿cómo vamos a componer ahora, ya que existen todas estas cuestiones también digitales y que nos pueden ayudar en muchas vainas? Es una gran pregunta que espero luego podamos resolver. Viejo Willy, entonces, papá, ¿continuamos con las audiciones, pues, maestro, usted me dirá? Claro que sí. Entonces, bueno, gracias, Cristian, por compartirnos esa experiencia también escuchando esto y enlazarlo también con la charla de Mauro, que estuvo muy chévere. Un saludo también para Mauro, si está por ahí viéndolo o si va a ver este programa también luego. Y gracias por participar también la vez pasada. Entonces, vamos a continuar, vamos a empezar las audiciones, pero les contaba que la idea es que nos enfoquemos en... Ahí están viendo ya mi pantalla. En cada una de las audiciones... Eso. Aquí yo hice como este formato. Y la idea es que, pues, tenemos el Calavera, que es un pasillo de Pedro Morales Pino. Bueno, en esta ocasión, pues, escogí varios, digamos, grupos para tener diferentes sonoridades, pero la idea es que nos enfoquemos en más que en la versión, en la composición como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cojan, si tienen ahí a la mano para apuntar, y vamos a estar escuchando muy atentos para tratar de sacar los datos que más podamos en esta primera audición. Listo, entonces, la forma, cuántas partes tiene, de pronto la tonalidad y a qué tonalidades modula, elementos rítmicos característicos de la melodía, alturas de la melodía, ¿cierto? Qué predomina, si son más altos o más grado conjunto, y ya otras cosas, observaciones que uno diga, ve, este tema me gustó mucho esto porque tal cosa. Entonces, ahí lo ponemos. Entonces, la idea es que lo escuchemos, y ahorita ustedes me dicen así rápidamente, listo, la forma es tal, entonces la apuntamos. Y así vamos teniendo, y hacemos como una especie de bagaje de todo lo que alcancemos en una sola escuchada. Listo. Entonces, no sé si quieren nos dividimos, que Manuel, que tiene esa orejita, nos ayude con las tonalidades y las modulaciones. Sí, porque en mi caso tiene más oído, un ojo a lo bien. Eso sí, ese que se puso el güeyle así como, uff, en qué tonalidad. Y el maestro Iván, eso sí le dice, eso está como en un mi bemol bajito así. Es una cosa impresionante de esta gente. Y Manuel Sasa también, yo sí. Yo le colaboro más bien presentándolas ya, la música. No, ahí estamos, entonces la idea es eso, escuchar muy atentos. Como decíamos ahorita, escucha activa, porque vamos a tratar de sacar los elementos que más podamos para después usarlos en la composición. Entonces, vamos con el calavera, un pasillo de Pedro Amaral Espino, en la versión del conjunto instrumental Río Cali del Valle. Viejo Willy, necesito compartir la pantalla entonces, papá. Listo, hágale. Muchas gracias, Willy, ese Willy es camionado. Listo, entonces ustedes me dirán ahí. Que nos ayude el público también, ahí ayuda el público. Se puede llamar un amigo para el tema de la tonalidad y etcétera. Que nos ayude el público. Que nos ayude el público. ¡Gracias! 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 Ese mismo tema, pero necesito compartir pantalla, Vicky Un minutico más Casualmente, ese tema, hace poco, bueno, una vez hablando con el maestro Rafael Aponte Me pasó un disco así, la locura Y quiero compartirles esa misma versión del Calavera Pero pillese este formato, un segundito Ahí les va este pasillo colombiano Y vamos a ver si Sembrando nace o la tierra lo produce ¡Gracias! 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 Oiga, pero yo estaba mirando la pantalla a ver si Manuel Sasa se movía y no O sea, Manuel, ¿cómo hacemos para que ese muchacho se mueva? Oiga, esa versión me parece a mí brutal Definitivamente me imagino las farras tan brutales con este combo Y casualmente, Willy, me dijo, comparte este tema del Calavera Y de una vez busqué esta versión porque me parece que tiene... Podríamos quedarnos ahí hablando Es una versión de la orquesta Las Américas Entonces, bueno, ahí toca entrar a averiguar todo eso Y pues bueno, creo que ahí les dejo ese dato No, buenísimo Está muy chévere Pues esas versiones... Este es como un formato más bandístico Pero también con el piano No conocía esta orquesta Voy a buscarla también Entonces, bueno, vamos a lo que nos concierne a la tarea A ver cómo nos fue Vamos a compartir acá Entonces vamos a poner la forma musical ¿Qué pudimos apreciar ahí? ¿Qué es un pasillo? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué nos dicen por ahí en el chat también? Pues, máster, yo anoté que es un pasillo en tres formas El que llamamos nosotros A, B, C En este caso, tres secciones Aquí nos dice, Willy, que es A, B, C Libre por secciones, sí Y con una cuestión Y es que casi siempre la repetición de la sección Tenía siempre, como en la primera parte Digamos, los primeros ocho compases más o menos Tenía una variación pequeña No repetían como tal la sección completamente Pero hacia el final, sí, todas eran iguales Listo, entonces fíjense ¿Alguien tiene una opinión diferente o piensan igual que Willy? Super Sí, nada, que la A es una A, B y A Pero con una variación Sí, al final retomo la A Pero la A es una A prima La segunda es que saca la A Listo, ¿alguien más opina diferente? Todos opinan lo mismo En el chat que nos dicen Nada, viejo Willy, en el chat está... Nada, listo Yo, este pasillo Bueno, yo lo conozco Me lo sé Y tenemos la A Que tiene esta melodía Que tiene esta melodía ¿Cierto? Tenemos luego la B Diferente, ¿cierto? Que se va como al relativo menor Y después viene la parte C Que es Entonces no sé si eso Quedaría como una Variación de la primera parte Que es O realmente es una parte diferente Es como una variación Porque no arranca O sea, después de la B no sigue Entonces es como empezar con la A Y pues otra vez Entonces se podría hacer A, B, A, C Listo O A, B, A prima B, A O sea, ahí Quería ver la forma La cantidad de compases Listo Entonces Yo normalmente Cuando interpreto esta pieza Hago A, B, C Y una D Una cuarta parte Que también es un poco diferente Similar en armonía a la B Pero que también es Diferente Entonces Este es un pasillo Pues particular Porque normalmente Cuando uno escucha un pasillo O música andina colombiana No dice Ah, bueno A, B, C Como empezó diciendo el Willy ¿Cierto? Pero entonces este Nos regala también entonces Una D Uy, perdón Y al final pues Vuelve a la A Y se acaba Entonces Tiene como forma rondó, ¿no? Tiene como forma rondó Ahí tenemos entonces Eso Como forma rondó Entonces ahí tenemos Esto en cuanto a la forma Tonalidad Y modulaciones Entonces decíamos La tarea de Iván Y de Pablo Bueno, teníamos como que en la parte A y C Do mayor Luego la mayor La mayor y la relativa Eso Parte A y C Estaban como en do mayor Bueno Vámoslo así Do mayor Y entonces la parte B Y D Teníamos que iban como al relativo menor Listo Muy bien Elementos rítmicos de la melodía ¿Qué vimos por ahí? Creo que es como una entrada habitual de pasillo En la que ahí se dice Conchea Cinco concheitas Como una cruza Y arranca la cosa Y bueno Eso El clásico El bambuco y pasillo colombiano Exactamente Eso Ahí tenemos Un parararara ¿Cierto? Que es muy típico ahí De los inicios Listo Ese no lo voy a poner acá Pero ya lo tenemos ahí en la mente Luego viene Alturas de la melodía Hay mucho salto Mucho grado conjunto ¿Qué predomina? Grado conjunto Grado conjunto Más que todo ¿Cierto? Descendente Por grado conjunto Escala descendente Sí Listo Escala descendente Dice nuestro amigo Cristian Y reduce el azul Listo Ah, lo puse en denuera ¿Y qué otras cosas vimos por ahí de este pasillo? Pues que por ejemplo La primera sección Casi todo es La melodía De carácter descendente La mayoría de la vez Sube la nota Y baja Sube Y baja Sube O sea La nota con la que arrancas Más arribita Y como que esa es la característica De la sección Ah, por ejemplo Otras cosas Pues en las que yo me fijé Por ejemplo El formato Plauta, clarinete, guitarra Piano y tiple Traté de parar oreja A ver si de pronto había un bajo Creo que no Creo que se estaba El bajo lo hacía claramente el piano Pero no sé si de pronto habría un contrabajo ahí metido Creo que no No, este grupo es con guitarra Piano y guitarras Ajá La nota, clarinete, guitarra, piano y tiple Eso es En el arreglo que Ah, pero bueno Ese era el arreglo que mostró William En agua Ajá Y ya era con piano No, vaya usted a saber cuántos instrumentos hay ahí Y hacía cositas de armonía Ya no era pues solo tres noticias Hacía sextas Bueno Final con sexta Eso La instrumentación también muy interesante Pues estaba No estaba todo el tiempo un instrumento con la melodía Sino que estaba ahí como jugando todo el rato Entre la flauta, el clarinete, el piano Bueno Vamos a continuar con nuestra segunda audición Eso estuvo muy chévere La idea es que vamos apuntando todo eso Listo Y conversando un poco como sobre cada obra Vamos a escuchar Iris Que es otro pasillo Que es también de Pedro Morales Pino Listo Lo dejo de compartir Para que Hágale papá Y lo vamos a compartir Entonces Aquí Iris Vamos a hacer el mismo ejercicio entonces ¡Suscríbete al canal! 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 la forma pues no sé si especulé pero es A o sea A con repetición B con repetición luego vuelve a la A ¿cierto? luego C y podríamos decir que una sección D que sería como la coda, pensaría yo listo super por aquí, esta es la opinión del Willy ¿qué opinan los demás? ¿están de acuerdo? ¿cambiarían algo? excelente si estoy de acuerdo listo fíjense que fíjense que en estas dos obras pasa lo mismo es el mismo compositor y son pasillos de cuatro partes entonces ahí tenemos este tipo de pasillo ah perdón este no lleva esto listo ¿qué más podemos decir ahora? la tonalidad por ejemplo mi bemol o sea creo que está mi bemol se lo estima dice mi bemol la bemol al final las dos AB en mi bemol y y C D en la bemol tiene esa en mi bemol tonalidad es para los vientos pitos más cómodas yo creo que tenía que el bemol lo desarrolla el bemol lo desarrolla y le hace una cadencia chimbita hacia o menor para subir a la bemol y otra vez llegar a la bemol ahora hay que aclarar que estos instrumentos estos instrumentos están afinados seguramente por la época en C bemol la bandola y el tip sí por eso claro quedaba súper bien esta tonalidad y y en los pitos obviamente los bemoles son ley entonces eso es la parte que está en la bemol le hace una cadencia en do menor que es chévere termina en el do menor y después va para mi bemol otra vez y la bemol ahí está listo ahí tenemos más o menos como la idea como de las tonalidades por las que pasa y parte de listo este también es la bemol ¿cierto? sí o sea la exposición ¿cómo me llama? el desarrollo de la obra es prácticamente en la bemol listo elementos rítmicos de la melodía ¿qué podríamos destacar ahí? ahí sí yo escuché eh división huella más no binaria o sea empecé a escuchar ya blancas y negras sobre el pasillo de tomo eso ahí tenemos la famosísima de miola que es muy característica del pasillo esto aparece mucho en los pasillos ¿qué más podemos destacar de este? como unas melodías muy cantábiles ¿cierto? ya no es como tan divididas sino como con notas más largas sí notas más largas y también considero que en la sección B por ejemplo es un poco más como por decirlo así como más saltarín como que hay un poquito más de contratiempos en la sección B específicamente con relación a las demás secciones que son mucho más cantábiles bueno más de notas largas así es la sección B es más juguetona listo y aquí en este ¿qué predomina? ¿todavía del grado conjunto o ahí también? sí todavía o sea de pronto empieza a haber juegos con arpegios pero ya no salimos de terceros listo arpegios y algo más que queramos observar sobre esta pues viejo Willy otra vez hice el formato violines bandolas clarinetes flautas triple guitarra contra abajo percusión percusión parecía que fuera como un red volante no estaba muy seguro ajá super entonces ahí tenemos como todos eso super todos estos elementos entonces como estamos son ocho y medio ya vamos como llegando un poco al final quería que escucháramos de pronto un ejemplo de cada una de las categorías y ya pasamos a la parte de la composición que es más bien como un reto que de pronto lo logremos hacer acá y también para la gente que está conectada para que de pronto se anime a hacer una una composición con esas características que les vamos a pedir entonces Willy vamos a continuar con Edelma por ejemplo eh viejo Willy le podemos dar gusto a María Cristina que ha estado super participativa ella dijo ahorita eso 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 el tema de Blanquita y usted lo puso ahí entonces podríamos escuchar Blanquita en la versión que usted nos quiere compartir ah listo dale ese está ahí como ese puede ser como tradicional pero también lo puse como en esas otras búsquedas me gustaría mencionar que María Cristina esto dice melodías cantables variaciones melódicas rítmicas batones siempre constantes y finales característicos como hablando un poquito del último tema super ahí va entonces Blanquiviris la pongo Willy precisamente vamos a escuchar una versión del colectivo La Puerta Mágica que es un grupo en el que yo toco con ellas con Cris y con Laura entonces bueno también a la gente invitarlos a que nos sigan a nuestro canal y pues también a que se suscriban aquí al colectivo de las cinco líneas al colectivo La Puerta Mágica y estamos ahí entonces vamos con Blanquita un pasillo de Luis Antonio Calvo bellísimo proyecto escuchenlo ¡Gracias! 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 Chau! 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 Bueno, ahí tenemos Che bonito Tenemos este Che bonito tema ¿Qué bonita versión? Esa es una versión del maestro Jesús Zapata Willis, está pensada para bandola y tipli en si bemol y guitarra en do, entonces por eso también la guitarra ahí tiene capo gastro y la tocamos pues en re, bueno entonces vamos a la forma musical de esta, que pudimos escuchar o que pudimos ver, que hay de nuevo aquí, bueno yo lo que noto es que primero hay una introducción cierto, antes de la A hay un fragmentico, que eso es también muy del estilo de algunas obras, sobre todo muchas obras de Álvaro Romero tienen una introducción, entonces hay introducción, intro, que más tenemos, una parte A cierto, se repite, luego una parte B, y la parte C cierto, una obra pues muy bonita, muy expresiva, la parte C y vuelve y retorna la A para terminar, listo, tonalidad y modulaciones, A y B en re mayor, y la C en si bemol, en el sexto, super, y parte C en si bemol, listo, elementos rítmicos, elementos rítmicos de la melodía, que podemos destacar de esta por ejemplo, bueno, es de las más cantábiles de las que hemos escuchado, ¿no? ajá tiene un carácter muy lírico, o sea, su concepción está pensado más como para la voz que para mí ser muy... super, listo, la melodía entonces lo mismo, cierto, muy lírico, muy cantable, mucho grado conjunto, de pronto no tanto salto, también como hemos dicho, algo más que queramos resaltar de esta en tiempo si, si, los tempos en los ruedos de tempo las agógicas, el matiz agógico y el matiz dinámico sí, yo no sé si eso está escrito, pero hay unos cambios de tiempo muy interesantes, así del estilo... al estilo... o sea, también esto... no se me escapa, sí, Germán Darío Pérez, hay unos cambios de tiempo dentro del mismo pasillo sí, todas las ideas de rubato y acelerando y retardando están, digamos, en la partitura pero entonces también la interpretación y la música también lo lleva uno allá, cierto el ensamble también con el colectivo La Puerta Mágica de esa obra la tocamos hace mucho rato y ya está muy compenetrada entonces esa es como la idea listo, vamos con... yo tendría que decir que de pronto yo, o sea, yo haría como ir a la versión original a la versión original para piano y mirar que... empezar a contrarrestar qué con la versión de trío qué hay, qué utilizó la persona, si adaptó algunas cosas, cambió otras pues porque ya hay un referente como tal de piano que es la original, ¿no es cierto? entonces personalmente sería chévere como uno en un ejercicio ya... hay sí demasiado ñoño pero que es importante para el análisis mirar cómo se maneja eso, ¿no? si eso es importante en el momento que uno está estudiando arreglos de otras personas claro que sí eso está muy chévere pues incluso pues para la interpretación, ¿cierto? para tomar decisiones interpretativas qué se va a hacer ah, aquí el piano hace... a veces en el piano se pueden unas cosas que uno dice, uff, qué bacano poder llevar esto también al trío o a la interpretación de la bandola o desde lo melódico listo yo creo que vamos a dejar las audiciones por ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo para el cierre pues de la charla entonces pues dejamos los links acá abajo en la descripción del video para que las personas se acerquen a cada una de estas categorías digamos como yo las planteé pero entonces les cuento como qué obras seguían y aquí tenemos el despacillo por favor de Lucas Saboya la idea es pues acercarse como a esta sonoridad esta es una versión muy bonita para la orquesta para la orquesta Filarmónica Bogotá recomendadísima para que la escuchen este es un pasillo también muy particular porque tiene dos partes como el cachipay o chaflán entonces miren que es un... ya entra entonces hay pasillos de cuatro partes de tres como el que acabamos de escuchar como este de dos partes entonces el formato tiene como diferentes variables luego tenía este cosa de niños de Jorge Andrés Arbeláez que en una versión de Cafés 3 que es un ensamble pues muy chévere también en donde juegan también con esto con la parte electrónica entonces en la grabación se puede escuchar la guitarra acústica pero tiene un proceso por ahí entonces se escucha diferente este formato es bandola, flauta, guitarra y batería entonces es bien interesante también esta versión y esta obra en particular como les decía que no hace el pasillo pom pom chachan pom pom chachan sino que tiene otras búsquedas incluso más cercanas como al rock luego tenía esta obra que se llama Armómelo Cromático que es una exploración que hace Elkin Pérez Álvarez él explora mucho como desde lo teórico entonces aquí él juega con muchos cromatismos en la pieza se va a suceder se puede escuchar pues como esta no está en internet entonces si quieres Willy podemos poner esta para que la escuchemos Listo, dame un minutico voy hablando sobre las otras obras y eso ya la busco otra vez Listo entonces vamos a poner esa luego está Estudio de Pasillo de Luis Uribe Bueno que también una obra súper recomendada en una versión del trío instrumental colombiano del Maestro Jesús Zapata el Pasillo de Mario Gómez Vignix también está en esa producción y bueno esas son como las obras que tenía del componente también académico de los compositores que son como personas más más cercanas a la academia que pues no quiero decir que Luis Acalbo no o estos otros compositores sino que estas son obras que que uno las escucha y uno siente como esa búsqueda también que va un poco más allá que incluso a veces uno siente como que se empieza como a salir del estilo ¿cierto? como buscando otras sí, otras búsquedas como más académicas vale, Willy ahí tengo ya el tema entonces ahí lo roto ¿listo? listo 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 por ahí teníamos entonces armo melo cromático se puede notar como esa búsqueda cierto de los cromatismos de un montón de otros lenguajes de este no vamos a hacer la forma es muy sencilla es la parte a parte b se hace dos veces vuelve a la parte a parte c y termina terminamos en la parte a está en la mayor y bueno entonces vamos a pasar a lo que sigue para que concluyamos como esta esta sección por acá entonces tenemos todas estas obras que recuerden que los links van a estar ahí para que las puedan escuchar luego listo entonces aquí ya para hacer nuestra composición vamos a pasar de una vez al al reto entonces la idea es que tenemos diez minutos para hacer un pasillo que utilice las siguientes herramientas y elementos esto para bueno en este momento para nosotros pero para la gente que está conectada si se anima a hacerlo entonces pueden pueden hacer este reto y enviarnos a este correo su resultado como les quedó ese pasillo entonces la idea es esto que utilice estas herramientas entonces vamos a hacer un pasillo de dos partes en este momento podemos hacer solamente la A y después compartir el resultado completo de cómo quedó y que la parte A esté en sol mayor entonces ahí ya tenemos un camino cierto vamos a hacer la parte A de un pasillo que esté en sol mayor para la parte A podemos utilizar todos estos acordes digamos que los puse porque pueden ser sencillos de hacer fáciles de hacer en un triple o de pronto en una guitarra entonces bueno aquí tenemos esto y luego las figuras rítmicas que podemos utilizar son corcheas, negras, blancas, con y sin puntillo y los silencios de esas figuras o sea casi todo pues lo que se usa y estas son las alturas que vamos a utilizar para la melodía re, mi, fa, sostenido, sol, la, si para la parte A y la, si, dos, sostenido, re, mi, fa, sostenido, sol, la para la parte B entonces como vamos a hacer solo la parte A vamos a hacerlo de esta manera listo entonces nos vamos para el final a ver cómo nos va ¿lo tenemos? vamos a ver qué pasa por aquí si tienen sugerencias también en el chat pueden escribir por ahí las noticas y las vamos poniendo entonces aquí les comparto el final y vamos a empezar entonces el pasillo se escribe en tres cuartos entonces cuéntenme qué se les ocurre quieren que empecemos con el tradicional digamos estas figuras silencio de corchea y cinco corcheas qué les ocurre recuerden que vamos a estar en sol mayor aquí en la parte A escucho ideas, sugerencias ¿qué es? ¿qué es? si nos ayudamos nosotros o alguien con algún trabajo de esto podríamos compartirlo al comienzo de la próxima sección por ejemplo un fragmento ya sea la parte A o para poderlo hacer listo entonces yo voy a empezar acá Willy gracias a proponer digamos y vamos construyendo entre todos entonces yo quisiera empezar por ejemplo con esto con la misma rítmica del tenemos estas son las notas que vamos a utilizar re, mi, fa, sol, la, si entonces podríamos hacer Willy pues debería compartir pantalla para nosotros como saber es que ah perdón es que pensé que ya estaban viendo listo ahí, ahí si lo están viendo ah sí, ahora sí ahora sí quizá que me gustaría no sé se me ocurre que tuviera una nota peal mientras van dando la melodía super vamos a mirar cómo la construimos entonces puede ser que no hagamos esta idea porque eso es más como de la gata golosa ¿cierto? o de muchas otras melodías entonces podemos pensar que haga por ejemplo por ejemplo re, mi, re, sol, la, si yo propongo este inicio por ejemplo re, mi, re, sol, la, si entonces bueno alguien que me diga como que le podemos responder a esta a esta primera parte ahorita miramos Cristian donde le metemos el pedal puede ser como ya para el cierre o algo ¿cierto? re, mi, re, sol, la, si ahí le puede contestar no sé técnicamente similar si, do, si, la, sol, la si, do, si, la, sol, la listo si, do, si, la, sol, la bueno la idea era usar estas notas pero vamos a hacerlas así entonces vamos a hacer esta idea del libancho si, do, si, la, con el sol sostenido sol, la, ¿cierto? ese, ese super ahí tenemos ya entonces una primera frase completa re, mi, fa, sol, la, si si, do, si, la, sol, la entonces aquí de armonía le podemos poner sus acordes ¿cierto? re, mi, fa, sol, la, sol, mayor aquí le podemos poner su mi siete sea el quinto del segundo y va para el segundo listo listo sigamos quien quiere proponer otro lo que sigue re, mi, fa, sol, la, si a ver si en el chat han dicho algo un título dicen por aquí pasillo en cinco líneas ya quedó bautizado vamos a ponérselo por aquí y listo alguna idea para lo que sigue para, 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 para Alguien termina esa pregunta. Exacto. Eso sería a lo tradicional. Muy cliché, pero bueno. Claro, pero es que nos quedan... Nos pasamos ya un minuto. No, pero esa es la idea. Re, sol, 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 fa. Re, fa, 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 mi, si. No, cómpilo. ¿Sabe qué será interesante que quieran escuchen en un tema de Rubén Blades que donde cae, caiga un semitón abajo. O sea, el re, coloque los re-demol. El re, aquí. Pero la armonía sí se queda normal. Es un efecto muy bacano, se los juro. Listo, no sé, Cristian, ¿dónde dices el re-demol aquí? Sí, en vez de cae, exacto, queda el re-demol en vez de re-natural. Lo deja... Queda como si fuera dominante o algo así, como el 2 sostenido. Bueno, entonces, dejémoslo con el... Me parece como hacerlo con el re o qué armonía propones aquí, Cristian. Vamos a ver. Cambia ese re que está ahí, se puede poner un mi. Este. No, ese re del anterior, el último compás. Listo. Mi, sol. Listo. Aquí entonces la armonía sería también la menor, ¿cierto? Podría ser acá, do, mi, sol. Y aquí le ponemos esto de esta manera. Y aquí resuelve el sol. Entonces tenemos esa primera... Listo. Para la siguiente, se me ocurre a mí que podemos empezar igual. A, re, mi, re, re, mi, re, sol, la, si. Y no sé si acá les suena esto. A, re, mi, re, sol, la, si. A, re, mi, re, sol, la, si. A, re, mi, re, sol, la, si. A, re, sol, la, si. No sé, se me ocurre algo así como por la premura. Aquí tenemos un poquito del pedal este en el re. Y aquí una escala que va hasta el sol. No sé qué opinan, qué les parece. Hola, ¿están por ahí? Sí, 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 claro, sí estamos. Digamos que estamos haciendo como un ejercicio de ir hacia lo obvio, pero igual el ejercicio es interesante. Sí, pues, Willis. Sí, pues, Willis, toca que al que coloquemos las indicaciones en la descripción para de pronto, si alguien luego quiera aplicar en este ejercicio. Yo creo que lo bonito del ejercicio es como dejar claro eso, ¿no? Como en tres cuartos de repente, la parte como se mueve la armonía, de repente la utilización de lana cruza, la utilización de corchea, puntillo corchea, ¿cierto? Y la utilización de escalas descendentes y el pedal con esos recursos. Súper, entonces pues aquí ya quedó como una idea, la voy a poner a sonar como para que quede ahí y pues esto lo podemos modificar entre todos y queda la tarea de hacer entonces la parte B para que hagamos un video de pronto aparte de esta música también para publicar acá en el canal y que la gente la pueda escuchar. Vamos a escuchar entonces este ahí como nos quedó este pasillito. Ah, quedó súper. Ahí tenemos, por aquí se fue este, debe ser mi bemol. Sí, mi bemol por la armonía. Listo. Bueno, ahí está como la idea. Yo esperen, yo dejo de compartir aquí para que nos despidamos. Y bueno. Pues Willy, muchas gracias. Demasiada información también con el análisis y bueno, todos esos temas que Sumerse nos quería compartir, pues la tarea será sentarnos a escuchar. Pasillito Sumerse. Claro que sí, la idea era esa, compartir un momento de escuchar también música. Bueno, aquí está el correo para los interesados entonces en asumir este reto y me despido entonces con muchas gracias por escuchar, por este espacio también para compartir. Y bueno, anímense a componer a toda la gente que está por ahí todavía conectada. Y bueno, ya con esta me despido, como dice el dicho. Muy bacano y sombrero va a ser el dicho, me faltó ahí. Ah, muchas gracias. Con sombrero, sí. Con audífonos y con... Pasillo y sombrero, una cosa así. Bueno, pues de verdad que invitadísimos todos también a la próxima sesión. A la próxima sesión va a estar a cargo del Manuel Eduardo Saza Pulido, alias El Sable. Vamos a estar ahí también pendiente. Vamos a ver qué nos trae. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. A Willy. Se nota que Willy es, como decíamos en el grupo anterior, un ñoñazo, así como todos los que estamos acá. Pues bastante organizado en la forma como estructura su pensamiento, como el analiza y todo eso. Y pues seguramente lo más valioso es darnos cuenta de cómo Willy piensa esta vaina de sentarse a componer, analizar. Y parte de lo que nos hizo hacer es como seguramente él se ha hecho las reflexiones a través de cómo él compone y cómo escribe. Y pues bueno, eso está bien, bien interesante. Cristian, muchas gracias también por la sección Chimbita. Espero que luego podamos abordar un poquito más sobre todas estas cuestiones electrónicas. Y pues Iván Du, Jairito, que siempre está en el máster súper, súper conectado. Pues también muchísimas gracias a Jairito, a Iván y bueno, pues a todos los que estuvieron en el chat. A María Cristina, a Diana, a Cristian, que también pues un saludo a todos ellos. A Carlos Andrés, a Diego, a Juan Charly, bueno, Germán, pues a Diego, bueno, un montón de personas, Alexa. Entonces pues bueno, bastante gente ahí conectada opinando, Willy. Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas. ¿Será claro que los que asuman el reto lo hagan llegar y más bien después construimos lo siguiente a partir de todas las ideas que lleguen? Sí, súper. La idea es que surjan muchas obras a partir de eso y pues como cada quien tiene también sus maneras de hacer, seguro que van a surgir varias ideas por ahí. Incluso para cada uno de nosotros, si quiere aventurarse a componer algo con estos requisitos, bienvenida. Bueno, muchachos. Algo para guitarra solista, máster William o máster. Ahí le toca a Willy Wallach. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos, Jairito, en el control máster así. Y bueno, estamos en contacto todos. Un gran abrazo. Más te igual. Gracias. 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 Chao, chao. Pásenla rico. Bueno, muchachos. Descansen. Buenas noches. Un abrazo. Todos los que nos escucharon, feliz de la noche. Vale, gracias.